Flaco, has visto la billetera que está por acá? No ¿Estás seguro? No No ¿Verdad? No, no tengo idea ¿En serio? No ¿Qué pasó? No, nada Si me perdí la billetera acá, no lo he visto No, no tengo nada ¿Y ese que está ahí? No No hay nada, wey ¿Y ese que está ahí? No, no hay nada ¿Cómo que no? ¿Y ese que está ahí, wey? ¿Sí? Pásame la billetera, keshh Pasame la billetera Sale, y sale y sale ¿Si debe es bueno, siempre he tenido más, win? Sale Si es mia, siempre he tenido más wey Siempre he tenido más wey,便 Siempre he tenido más wey Si es mia